estimados buenas tardes soy maxi recuerdan recién cuando se explique y les mostraba con led y un capacitor como tardaba un tiempo en cargarse y descargarse yo lo que les mostré es una carga rápida y una descarga lenta también se puede hacer al revés según como conectes el circuito todo depende de cómo lo conecte uno pero les quería mostrar acá en lo que es el electro doc que hay una forma de calcular esto o sea en realidad es 5 por r por c pero como siempre digo la resistencia está en ómnios si es un K tenemos que multiplicar uno por mil y si es capacitores como están faradios hay que hacer uno menos tanto sobre entienden porque al colocarlo en faradios que es unidad muy grande si son microfaradios tenemos que hacerlo en la menos seis entienden entonces complica un poco pero está el problema que nos hace solo es todos estos cálculos entonces lo tenemos acá como les explico el voltaje da igual cual pongamos si ponemos un bolo 10 o 10.000 va a ser igual porque el capacitor se descargue se va a crear la misma velocidad que siempre vamos a usar 12 voltios que usamos para el led así y le ponemos una resistencia que teníamos puesta nosotros era de un K ohm y el capacitor era de mil microfaradios supuestamente para cargarse ese capacitor puesto de esta manera tardó un segundo lo mismo para descargarse desde ya pero tarda un segundo si yo mañana cambio esta resistencia y pongo acá una de 10K ohm que va a pasar va a tardar en descargarse 10 segundos y va a tardar lo mismo en cargarse por supuesto pero podemos hacer un jueguito podemos poner que la resistencia esté después o sea donde va el led entonces su carga va a ser rápida y su descarga va a ser lenta y si colocamos la resistencia antes y el led después va a tardar mucho en cargarse y muy lento en descargarse perdón muy rápido en descargarse este jueguito es lo que uno puede hacer temporizadores de encendido y apagado de algún producto o sea se usa un transistor son más cosas porque la tensión el capacitor solo mucho no pueden hacer pero eso se los mostré con led para que entiendan cómo es de acuerdo este programa les muestra esta forma si lo ponemos en dc que hay que está por acá a ver ahí está buscamos tiene que estar calcular la constante de tiempo acá tenemos lo mismo ponemos voltaje vamos a poner 10.000 voltios da igual lo que sea simplemente lo que va a cargar es la potencia les muestro por qué y acá microfarad vamos a poner mil microfaradios que era el capacitor grandecito que teníamos y la resistencia de un ohm no de un kilo ohm ahí va entonces la constante de tiempo va a ser un segundo los jules obviamente imagínense cargar 10.000 voltios va a ser mucha fuerza sea la corriente que va a consumirle a esa pila para cargar un capacitor tan rápido va a ser brutal pero colocando una resistencia un poco más grande lo que hacemos es que tarde más en cargarse lo mismo en descargarse o sea dependiendo de cómo coloquemos esto si colocamos antes o después la resistencia hacemos que sea una carga rápida y una descarga lenta o una carga lenta y una descarga rápida dependiendo para que lo usemos de acuerdo sintamos por ejemplo un capacitor para que enciende una luz muy potente un segundo una lámpara que consume no sé 10 amper por decir una brutalidad con una pila de un de una de 500 miliamperes vamos a tardar no va a encender nada pero que sucede le ponemos una pila de 10 voltios por ejemplo un capacitor de 10.000 microfaradios o de 10 milifaradios como les guste un milifaradio lo que fuera de acuerdo ponerle milifaradios vamos a poner 10 milifaradios que es un montón son 10.000 microfaradios bien y ponemos una resistencia de 100k ohms bueno va a tardar mil segundos en cargarse el capacitor o sea pero el consumo en jules que digamos que serían los miliamperes por así decirlo pues acá está explicado en jules pero después lo vemos en miliamperes va a ser lento o sea le va a consumir a la pila muy poco muy poco muy poco muy poco a la pila de repente van a pasar los mil segundos y va a estar lleno vamos a tocar el botón y la lámpara va a encender con mucha fuerza para ir los mil los 10 voltios pero con la resistencia de 1 ohm o sea se fijan acá va a tener una resistencia perdón de 1 ohm sería o menos y va a enviar toda esa brutalidad de fuerza al del capacitor a la lámpara la lámpara a lucir muy fuerte lo mismo al revés o sea podemos hacer que tenemos una gran energía que cargar por ejemplo un amplificador cuando uno lo enciende no sé si notaron cuando lo aplicó al antiguo uno lo enciende hace como pum como que baja la tensión de la casa y después se le aplicó empieza a sonar bueno y ahí lo que hace es tomar toda la corriente posible toda la carga para llenarse el capacitor y después se descarga lento a medida que la música lo necesita está puesto al revés pero esto para que entiendan lo que es el tiempo de carga y descarga que tiene un cálculo que 5 por r por c bueno acá la marca voltaje al cuadrado da igual pero es la forma de calcularlo de acuerdo es utilicen esto es más fácil de utilizar esto están estos calcitos programas para hacer estos cálculos que después los vamos a ver cuando hagamos temporizadores les agradezco mucho por escuchar y suscribanse al canal así me ayudan a me motivan a seguir colocando vídeos muchas gracias